Música Hola, gracias por estar en el videoclip Making of, entonces A Multiplicación de Zeus El arte me la está haciendo Priscila Pomeroy La dirección la estoy haciendo yo Mi codirector y fotógrafo es René Larroza Mis amigos todos son personajes El guión lo escribí con Giselle La rola la produje con Uriel Eskenazi Y estoy muy feliz Y me tiene enamorada Amame, solo te pido que me mires bien Pues Afrodita me dio al nacer En mi cuerpo alma de mujer Que solo quiere sentir placer Para calmar este corazón Que ha sufrido tanto dolor Y Zeus no le tiene compasión Amame No, no tienes la culpa Solo yo por ilusionada Te miro y me siento soñada Y... Ay no, que oso, me va fatal No, córtale mi chau